Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. ¿Qué busca el alcalde con eso? Bueno, primero que tengo que dar conciencia que lo que uno cree que es basura no lo es. Que puede utilizar muy bien y da cosas muy hermosas. Y lo segundo es generar empleo y demostrar que en San José del Fragua también hay gente laboriosa que puede hacer cosas muy hermosas. Invite a la gente para que lo acompañe y disfrute de la junta. Ah no, claro, esa es la idea, que nos acompañen, que vengan y miren. Un trabajo muy hermoso, muy creativo, muy durable. Y además que disfruten de esas aguas tan hermosas que tiene nuestro municipio de San José del Fragua. Hablamos con la persona encargada de dirigir el trabajo. Para permitir que hoy el municipio de San José del Fragua esté iluminado con figuras elaboradas con base a material reciclable. A ver, es un proceso de 10 meses que se pensó hacer hace como unos dos años con el alcalde, Arnulfo Barra Peña. La idea era trabajar con basura desechable, trabajar con el relleno municipal. Y afortunadamente logramos que el alcalde aprobara un proyecto para que trabajáramos con unas mujeres de familias muy vulnerables. Y así darles empleo al mismo tiempo. Trabajar la basura, convertirla en obra de arte. Y aparte de eso, tratar de contribuir al medio ambiente. Se trata de que no hablemos del medio ambiente ya en tercera ni segunda persona. Se trata de que hablemos de en primera persona. Yo cuido, usted cuida, todos cuidamos el medio ambiente. Y esta es una forma de empezar a cuidar todo lo que tiene que ver con la fauna y la flora. ¿Qué figuras hay aquí en el municipio con material reciclable? Las figuras son muy variadas. Hay regalos, campanas, hay un ángel artístico, hay recordatorios en cantidad. Hay muchas figuras. ¿Y cómo la hicieron? ¿Cuánto podía gastar? Son más de 100.000 botellas que se utilizaron en el proyecto y se elaboraron en un taller que se llama Brillos de Navidad. Se utilizaron cosas sencillas, tijeras, cautiles y algún material muy sencillo. Fueron varias mujeres y jóvenes los que trabajaron durante extensas jornadas. No importaba si era domingo o festivo. Durante 10 meses estuvieron elaborando estas figuras para que San José de Fragua sea ejemplo a nivel departamental y nacional en la utilización de material reciclable. Estoy feliz de pertenecer a este gran proyecto y ese fue un trabajo de 10 meses consecutivo, fue colectivo y trabajamos día y noche festivos, no tuvimos descanso y agradecida con Dios porque lo que decíamos que era basura lo pudimos transformar en algo bonito, algo hermoso, algo de que es inolvidable, algo de que nunca en otro municipio se había visto. Entonces estoy feliz de haber participado, de haber formado parte de este proyecto. El gobernador Álvaro Pacheco Álvarez se desplazó con parte de su equipo de gobierno hasta esta localidad para acompañar al alcalde Arnulfo Parrapeña en la inauguración del segundo festival Brillos de Navidad y también disfrutar del alumbrado navideño. Invitó a los caqueteños para que visiten este municipio y disfruten de la elaboración de las figuras con material reciclable. Muy contento de estar aquí en el segundo año de Brillos de la Navidad en San José del Gragua donde es un ejemplo del alumbrado navideño, un alumbrado de reciclaje donde mujeres, madres, cabezas de familia apoyadas por el docente Giovanni con las manos, 10 meses de trabajo de 7 a 12, de 2 a 6 sábados y domingos con 100 mil botellas que han sido seleccionadas por el reciclaje de la empresa de servicios públicos de San José con el alcalde municipal, la primera dama y su equipo yo creo que esto es un ejemplo de mostrar a nivel nacional estoy muy contento, un alumbrado navideño ambientalmente sostenible ¿Qué es lo que busca la Amazonía? Yo creo que de verdad hay que felicitarlo y muy contento ya en mi segundo año, el año pasado vine también a acompañarnos en el primer brillo de Navidad hoy es el segundo y estamos acá diciéndole a la gente no al uso de la pólvora, no al uso de las balas perdidas y diciéndole la Navidad es una época especial para compartir en paz, prosperidad, alegría y en familia San José del Gragua es desde hoy el epicentro de miles de selfies, fotografías, postales que quedan para el recuerdo hablamos con los visitantes y también los habitantes de esta población para conocer su opinión acerca del alumbrado navideño me parece súper espectacular la manera como las artesanas demuestran ese talento tan impresionante oiga esas botellas, todo ese reciclaje lo volvieron algo tan fantástico que yo estoy sorprendida y orgullosa de mi pueblo, de como las mujeres sacan ese perrenque caqueteño me parece espectacular y más espectacular me parece esa mano de obra de esas personas que dedicaron durante tanto tiempo en decorar aquello que nosotros llamamos basura y que lo desechamos y que contaminan las riberas de las aguas, el mar donde vemos grandes calamidades en las especies y como lo transforman en artículos tan importantes y tan decorativos donde es una atracción turística, donde la gente se va a gozar, viendo el alumbrado tan maravilloso felicito al alcalde de San José del Gragua porque se ha admirado mucho en todos los arreglos que se han hecho en cuanto a luces navideñas de esta manera acompañamos a los habitantes de San José del Gragua a inaugurar su alumbrado navideño invitamos a los caqueteños y a los habitantes de todo el país para que disfruten de este hermoso lugar de las más de 30 figuras elaboradas con cerca de 100.000 botellas recicladas gracias al trabajo de mujeres, jóvenes y también la empresa de servicios públicos de esta localidad hay tiempo para que lleguen además a disfrutar de las hermosas aguas cristalinas del río Fragua Chorroso desde San José de Fragua con la cámara de John Frey Hernández soy Juan Pablo Sánchez informando para Lente Regional Noticias y Opinión los grandes eventos del Caquetá en el 2018 son con Cuaro de Oro festival de verano en Morelia concierto de los 101 años de Belén de los Andaquíes Cuaro de Oro, producción de eventos nuestra experiencia y calidad garantiza los mejores espectáculos en Caquetá sonido profesional lana ray, pantallas LED circuito cerrado de televisión y dron el Caquetá es territorio Cuaro de Oro producción de eventos prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad el exceso de alcohol es perjudicial para la salud böl wieder en el del proyecto SIN , ¡Cala de donner, beating y dron todos los más partes del objetivo de Tenergán su extraordinario, inspiraos Kitás y León, C guaranteed que la seguridad es una necesidad de같arte